Continuamos en esta jornada de mañana del Congreso de la Sabiduría y el Conocimiento. Si antes se ha hablado de la rebeldía, de las insurgencias, ahora nos vamos a adentrar en la relación de los intelectuales con el poder. Los intelectuales junto al poder cuando han acompañado a quienes han ejercido el poder y la modernidad, quienes han estado frente al poder y cómo ha sido la relación de los intelectuales con la sociedad. ¿Cómo es esa relación con la sociedad actual? ¿Qué significa o qué referente ocupan los intelectuales frente al poder político o junto al sistema que en este momento se establece en el mundo, en este desorden del mundo? De ello van a hablar Luis Alberto de Cuenca, poeta, filólogo, también académico, junto a Ángela González Sinde, directora de Cine, exministra de Cultura, y la catedrática Amélia Valcárcel, filósofa catedrática de filosofía moral en la UNED. Y estarán en conversación con Mario Laurrea, que es profesora de Derecho Internacional Público de la Universidad de La Rioja. ¿Cómo lo hacemos? ¿Te dejamos solo? ¿Dónde nos ponemos? Tú con Ángeles. Es que no te podemos dejar solo. ¿Cómo están? Muy buenos días. Nos lo han puesto muy difícil la mesa anterior de insurgencia y rebeldía, con Laura, con Manuel, con el rector, con José. Pero estoy convencido que esta mesa también va a resultar igualmente estimulante para todos ustedes. La verdad que un congreso del bienestar hablando de desorden del mundo es particularmente inspirador y una mesa, un diálogo, hablando de intelectuales, hablando de poder, creo que no va a defraudar a nadie. Miren, el mundo, que ahora se gusta describirlo como un entorno buca por lo que tiene de volátil, lo que tiene de incierto, lo que tiene de complejo y lo que tiene de ambiguo, está ordenado con unas lógicas que están siendo objeto de una profunda erosión y, sobre todo, está gobernado este mundo en torno a un poder que nunca, como hasta ahora, ha sido tan débil. Les sugiero aquí dos lecturas, una de Moisés Naim sobre precisamente la debilidad de este poder y otra también del filósofo surcoreano Chul Han, sobre el poder que habla de nuevo de esa debilidad. Y en este contexto de poder débil, en este contexto de mundo volátil y en este contexto de mundo desorganizado o desordenado, qué mejor que recuperar ese diálogo donde el papel de los intelectuales y su relación con el poder podamos reactualizarlo. Y qué mejor que hacerlo con intelectuales que han tenido la oportunidad también de estar próximos al poder, críticos con el poder y que en ocasiones les ha tocado también un papel protagonista en la gestión de entornos donde se puede transformar la sociedad. Luis Alberto, Ángeles, Amélia, que ya han sido presentados, con ellos vamos a acompañar esta conversación, este diálogo y para eso les voy a proponer que nos aproximemos a esa relación desde una lógica muy parecida a la que tiene el amor. Porque creo que la relación entre los intelectuales y el poder a veces es apasionada, muchas veces tormentosa, en ocasiones es interesada. Seguramente hay una fase inicial de enamoramiento, de fascinación, pero no siempre dura y a veces las rupturas son también duras. Bueno, bajo esa metáfora creo que podemos ordenar algunas reflexiones en torno a unos minutos iniciales, 45 minutos, 50 minutos, que luego permitan abrir un diálogo con todos ustedes y atender todas sus preguntas y todas sus cuestiones. Y yo comenzaría un poco por esta primera idea. ¿Cómo veis, Luis Alberto, Ángeles, Amélia, cómo veis esa primera parte de fascinación que pudiera existir entre los intelectuales y el poder o entre el poder y su acercamiento a los intelectuales? Adelante. ¿Qué es el fuego? ¿Ladies first? Por ejemplo, yo. Venga, Amelia. Por ejemplo, yo. No estoy segura de que esa relación de fascinación exista. La fascinación por el poder no la tienen solo las personas que se dedican a la vida intelectual. La fascinación por el poder es universal, es una universal humana y la reconocemos en la existencia de eso a lo que llamamos carisma. Y el carisma es un asunto sumamente peligroso que produce a veces, bueno, pues, todo tipo de deslizamientos poco necesarios. Con todo, yo pondría un ejemplo porque quienes me acompañan, tanto Ángeles como Luis Alberto, ocultarán naturalmente que ellos son unos sabios en griego y latín. Porque vienen de clásicas los dos. Y esto hay que ponerlo de relieve, pero no lo van a decir. Los de clásicas últimamente se esconden, se emboscan, no dicen de dónde vienen. Yo, para meterme un poco a vuestro terreno, diré que si hay que intermetrar la cosa en términos psicológicos, es decir, cómo se ha llevado un determinado individuo con el poder, me iría a Platón. Porque Platón tiene una frase absolutamente reveladora que a mí siempre me ha resultado como un golpe de conocimiento. Platón, en su carta séptima, hace cierta autobiografía de por qué él se dejó seducir por un tirano, se fue a vivir a su corte porque allí iba a hacer su gran experimento social, utópico, que cuenta en las leyes, fundamentalmente, más que en la República. Y como él vivía allí y creía ser apreciado por el tirano, decir tirano no era una cosa mala, era simplemente un tipo que no había sido especialmente elegido por nadie, sino que era tirano, o sea, estaba allí por familia, por lo que fuera. El caso es que Platón tiene un amigo al que le pasa algo, lo cuenta él mismo y dice, no, no te preocupes, yo hablo con este, tengo con él mucha influencia. Este hombre corría peligro de muerte. Platón lo apreciaba, fue y se puso delante de su protector y le dijo, me han dicho que buscas la muerte de este, no lo puedo creer, no será así. Y el otro dijo, por supuesto que no es así, eso no ha sido verdad nunca. Vete tranquilo, Platón, a un eupátrida. Es decir, no estás mintiendo a un tontaina que pasaba por allí. A un eupátrida ateniense. Platón se va todo feliz y seguidamente sabe que a su amigo lo están buscando para matarle. Así que vuelve, se pone frente al otro y le dice, tú me has prometido. Y dice, entonces me miró con ojos de tirano y dijo, yo no te he prometido nada. ¿Qué quiere decir mirar con ojos de tirano? ¿Qué es lo que vio Platón en la mirada que le estaba poniendo el otro? A mí eso siempre me ha resultado asombroso. Porque en Platón tú puedes escuchar y leer la gran doctrina, pero puedes también apreciar la gran inteligencia del ser humano. ¿Qué le estaba sentando fatal a Platón? En la primera convocatoria. Yo soy un eupátrida, a mí no se me dice ni a nivel. Somos iguales. Voy, por lo tanto, y te digo, cúmpleme una promesa. ¿Qué es lo que responde el otro? Yo no te he prometido nada. ¿Se lo había prometido? Claro que sí. El poder no tiene ninguna obligación cuando es absoluto. No se pone ninguna obligación. Y mucho menos la de respetar sus promesas. No entra dentro del asunto. Pero, vamos, esto solo era para llevar las cosas a la cultura clásica, dado que somos una humanidad vieja. Y nuestro deber es tener mucha memoria. Y esto es un poco agarrar un trozo de memoria para que no se nos escape saber quiénes somos. Sí, señora. Yo creo que la anécdota que ha contado Platón, Amelia, ha estado muy bien traída. Porque, efectivamente, el poder jamás tiene una palabra que cumplir y no una palabra que llevar a cabo, puesto que es omnímodo y puede hacer lo que le da la gana en cualquier momento. Yo partiría también con respecto a lo que acaba de decir Mariola, de que la palabra intelectual, yo no sé si, por lo menos a mí, me cuadra muy poco. Le tengo cierta manía a ese término intelectual. Quizá por ser de clásicas prefiero un término como humanista, por ejemplo, estudioso, pero intelectual me rechina. Incluso me suena más ligado al poder de lo que debería estar. Entonces, quiero decir que la palabra intelectual ya es una palabra que yo desde luego me salgo de ella por completo. Pero en cuanto a lo del tirano de Siracusa, que tanto daño le hizo a Platón moralmente, pues, evidentemente, la palabra tirano no venía de tiranos, que significa exactamente rey, pero porque el concepto de rey era algo que para los griegos era absolutamente reprobable, para los romanos también. O sea, era un concepto que no tenía nada que ver con el sentir de la comunidad de griegos o de latinos. Por eso, por ejemplo, en Roma, cuando se funda la República, se reprueba toda la actividad de los reyes anteriores. De modo que la palabra tiranos, que hoy día ha pasado a ser tirano, en el fondo no significa más que rey. Y eso lo prueba, por ejemplo, una obra de Sófocles, que es oidipus tiranos, que es oidipus rey, que no es precisamente oidipus basileus, que es la palabra noble para rey, la palabra buena para rey, la palabra mala para rey es tiranos. En cuanto a las relaciones con el poder, yo creo que, obviamente, un humanista tiene muy poco que hacer con el poder. A veces te escoge la puerta, pero no eres tú el que escoge lo que lleva aparejado el poder, o cierto poder, porque la verdad es que luego también hay que decir que es muy relativo todo el concepto de poder, afortunadamente, en democracia, porque en las dictaduras y las tiranías sí que tienen demasiado poder los que mandan. Pero en democracia está todo muy tamizado, y la verdad, eso nos contará luego Ángeles, pero realmente ser ministro, ser secretario de Estado en España en estos momentos tampoco lleva aparejado ninguna dosis de poder, afortunadamente, o muy poquita. Se puede hacer muy poco realmente. Se puede hacer tan poco que, por ejemplo, estuve yo en una responsabilidad importante en el Ministerio de Educación y Cultura en tiempos, hace muchísimos años, casi ya se me ha olvidado, y no pude, por ejemplo, defender el latín y el griego con la vehemencia que debería haber exigido el tema que es importantísimo, aunque lo he explicado mal, vehemencia sí puse, lo que pasa es que no me hicieron ni caso, porque evidentemente son asignaturas que para mí son la gimnasia del alma, que deberían ser obligatorias para todos los bachilleratos, no solo para los de humanidades, sino para los de ciencias puras, los ciencias de la salud, ciencias sociales, etc., y que están en trance de desaparecer. En concreto, el griego está en un grave peligro en estos momentos. Y he tocado un tema que me es muy sensible, como el de las humanidades. Y me callo ya porque… Ángeles. Sí, yo, bueno, gracias por invitarnos a Córdoba y a compartir con ustedes este rato y esta experiencia que a veces a mí me resulta difícil de, por una parte, de contener y por otra también de transferir, ¿no? Uno está en un puesto, ocupa un puesto que parece, cuando estás allí, que es crucial y muy importante porque todo es muy estresante y muy tal, y luego te vas de ese puesto y parece que toda esa experiencia que tuviste no le importa a nadie, ¿no? Y en cambio tú crees que has atesorado algún tipo de experiencia que podría ser útil, con lo que poder compartirla y trasladarla, pues es una oportunidad que yo valoro mucho, ¿no? Y más, además, si puedo estar con Amelia, que es una filósofa que yo admiro mucho y de la que cada vez que cuenta algo aprendo, ¿no? Por eso vengo con el cuaderno, porque yo vengo aquí a tomar notas. Y con Luis Alberto también, que ha ocupado ese puesto con anterioridad, ¿no? Entonces, a mí esa sensación de la que hablabas, ¿no?, de lo que es o no el poder, poder es un verbo, es poder hacer cosas, ¿no? Y quizá lo primero que te choca, entre otros elementos, es que no puedes hacer tantas cosas como en tu fantasía, quizá ingenua, quizá ignorante, de lo que es la administración, o quizá tu deseo es tan grande que te sientes frustrado, pero a veces incluso en las cosas que te son muy queridas o que conoces muy claramente, como en este caso ese ejemplo, ¿no?, de poder proteger la materia en la que tú te has formado, como el latino o el griego, y verte incapaz, ¿no? Entonces, acarrea esa tarea de gobierno, pues no pocas frustraciones. No venimos aquí a hacer terapia de grupo, no se preocupen, pero sí que es bueno hacerse esa reflexión, ¿no? Haber pasado por un gobierno, pues te hace un intelectual después más comprensivo, y digo intelectual en sentido amplio de la palabra. Yo no soy un intelectual a la manera, ¿no?, de los intelectuales franceses que tenemos en mente, el arquetipo, sino que soy una persona que se dedica al cine, que es un arte popular y a la televisión. Pero, bueno, creo que hace pocas semanas dimitió un ministro en Francia, que era el ministro de transformación energética, creo que se llamaba, se llama el ministerio, en fin, el que se ocupa de asuntos de medio ambiente. Este señor se llama Nicolás Hulot. Y dimitió en una entrevista, mientras la entrevistaban en la radio, así parecía como una cosa muy… Y dimitió porque dijo que, bueno, que se había sentido completamente sin potestad ninguna para cambiar las cosas, y que además había comprobado en los 14 meses que llevaba en el gobierno de Macron que iba a ser absolutamente imposible para él hacer nada por proteger el medio ambiente y parar la destrucción. A mí me llamó muchísimo la atención porque es raro ver a un político reconocer sus limitaciones y su fracaso. A mí el fracaso me gusta especialmente. Porque, bueno, no sé, creo que vivimos en una época del éxito y ver que la gente cuente cuando le ha ido mal públicamente, pues es excepcional. Entonces me puse a leer cosas sobre este señor, que yo no había prestado atención quién era. Este señor quizá podía entrar en esa categoría. Él no viene de la administración, no era un político profesional, es un presentador y un divulgador sobre temas de ecología que ha tenido un exitoso programa en Francia en la televisión durante años, una revista, en fin, tiene una fundación con su nombre, tiene un patrimonio importante que ha hecho… era una persona influyente en ese medio de la preservación del medio ambiente y la lucha contra la degradación. Y, en cambio, bueno, pues para él sin duda ha resultado decepcionante estar en un gobierno. La pregunta que yo me hacía es ¿ha sido mejor que este hombre dimitiera? Desde luego para él sí, porque su imagen, él ahora puede volver a su actividad privada con una imagen digna, qué bonito es dimitir denunciando las injusticias del mundo. ¿O hubiera sido más útil que una persona como él hubiera resistido ahí dentro, hubiera intentado convencer a su presidente de la importancia de realmente tomarse en serio y comprometerse? Pues no lo sé, ese es el dilema que uno tiene cuando viene de la sociedad civil y se incorpora a un gobierno. Yo creo que cuando dimitió había agotado ya todas las posibilidades de intentar cambiar aquello. O sea, era una decisión tomada ya, porque yo creo que hizo bien, en cierto modo, fíjate. Pero también, yo me imagino que hizo bien, pero también a lo que voy es que la política, como las experiencias importantes de la vida, mancha. Y no todos están dispuestos a llevar esas manchas. Entonces, ¿qué tipos de gobiernos queremos tener? ¿Unos en los que solo determinado tipo de personas acuden a esa llamada o uno en el que todo tipo de ciudadanos que sean muy hábiles y expertos en sus materias pueden pasar por esos gobiernos? No lo sé, porque la política mancha y cada vez mancha más. Ángeles, en esta última reflexión tuya yo creo que hay un elemento que me parece interesante rescatar, porque es el intelectual, bajo su pureza, bajo su libertad, bajo su independencia, ¿qué margen tiene de adaptación en un entorno como es el poder? Aunque lo describamos en términos de verbo, poder hacer, pero el poder tiene unas reglas, el poder tiene unos escenarios, el poder tiene unas liturgias y el poder exige unas mayorías y el poder es combate. El intelectual, ¿cómo y cuánto está preparado para relacionarse con todas esas caras que tiene el poder? ¿Con qué interés me miráis? Bueno, Russell, que yo creo que si tuviéramos que hacer una, digamos, vamos a hacer una nómina de intelectuales del siglo XX, pues Russell tiene que formar parte de la nómina, realmente él quiso ocupar ese lugar. Es decir, el siglo XX, que ha sido un siglo sumamente convulso, tomó esa figura del intelectual, que pese a los enciclopedistas no existió en el XVIII, que nace realmente de prácticamente Pierre D'Aninot y el manifiesto en el XIX, y la tomó como cosa suya. Dice, sí, vamos a hacer un agente que son los intelectuales. El último ejemplo a lo que querían parecer ser a los grandes ilustrados, en el sentido de somos la conciencia de lo que existe, y somos capaces de hacer un dictamen noble y justo, y desde luego agudo, de lo que existe. Y hubo varios que quisieron encarnar al intelectual. Tenemos una nómina que si la queremos hacer nos saldrá muy bonita, no habrá casi ninguna mujer dentro. Sí, porque hay ciertos inconvenientes de los que no cabe hablar precisamente ahora, pero hay ciertos inconvenientes para ese asunto. Pero, por ejemplo, nos saldrá Sartre haciendo de intelectual. Voy a China y me gusta todo mucho. Nos saldrá otra gente que fue a Rusia y le gustó todo mucho. Nos saldrá otra gente que fue a Berlín y también le gustó todo mucho. Algunos de ellos eran simples bailabotes. Quiero decir que uno se puede llamar a sí mismo intelectual, pero a otra gente le puede llamar de otra manera. Es el problema de los nombres estos que son atributivos, pues que no es igual que si digo mesa. Si digo mesa, no, a partir de ahora esto se llama cepillo. No. Ahora, si este dice que es un intelectual y yo digo que es un bailabotes, eso cabe perfectamente. Es decir, es una frase que tiene sentido. La nómina de estos intelectuales es muy discorde. Y tiene que ver lo discorde que es precisamente por ciertos jueguecitos con el poder que no estuvieron, por así decir, bien afinados. He citado a Russell porque fue el que quiso afinarlos. Russell llegó a escribir en un pequeño libro que tiene al que ama Power. Dice, el poder es una cosa que conocemos mal, tenemos que empezar a estudiarla mejor, hasta el punto de que poder se transforme en un concepto como lo puede ser energía para las ciencias físicas. Fijémonos, por favor, en la analogía, que es muy fuerte. Para las ciencias físicas tenemos una serie de conceptos que no vamos a variar, que están allí. Bien, estaremos a punto de saber hacer política, escribe Russell, y de saber lo que es, cuando poder sea un concepto de la misma claridad y el mismo uso central en la ciencia política, como lo es energía, en las ciencias físicas. La idea es que se puede hacer una ciencia del poder. Sí, pero la hicieron las grandes figuras de la sociología. No precisamente estos que se basaban el día de fascinación en fascinación, a ver qué me parece a mí. Es decir, a mí me parecen respetabilísimas las grandes figuras de la antropología del siglo XX, que nos han enseñado barbaridades. Los grandes conocedores y las grandes conocedoras de las humanidades y el mundo clásico, pienso en Jacqueline de Gomilí, pongamos por caso. Dice, ¿a usted a quién admira más? A Jacqueline de Gomilí o a Sartre, que no me pregunte, que no quiero llevar la contraria a lo corriente. Yo lo tengo claro. Por eso. Es decir, que, a ver, que la nómina que tenemos tiene que ser aclarada, si queremos saber más, de cómo hacer las cosas bien. Weber es un intelectual, pues no anda fascinándose por ahí con nada. ¿Es prescindible Weber para saber qué mundo habitamos? Para nada, es central. Durkheim, o sea, todos los grandes. Meryl Douglas, una figura culmen de la antropología. La nómina corriente no es la nómina de la sabiduría, no lo es del todo. Y por eso muchas personas renuncian a ser llamadas intelectuales. No, no, no. Yo conozco bien lo que yo hago y conozco lo que han hecho otros y, si quieres, se lo ordeno lo más honradamente que pueda. Pero no me pida que me exceda sobre eso, porque no quiero pertenecer a una trup. Amélia, con esta reflexión tuya de lo que nos estás advirtiendo es del temor de los intelectuales, llamémosle como queramos, a ser utilizados por el poder. No, a volverse loquitos. Hay cosas que marean, el whisky, el vermú, el poder. Está muy bien eso. Los tres habéis tenido responsabilidades de gobierno, en una consejería, de un gobierno autonómico, en una secretaría de Estado, de un gobierno central y en un ministerio. ¿Cuántos habéis mareado? Muchísimo. Todas las mañanas al mirar el presupuesto. Ese no es el mareo. Yo todavía sigo mareado. ¿Verdad que no? ¿Tú todavía estás a punto de...? Sigo un poquito mareado. Sigue mareado. Pero, vamos, afortunadamente se me va pasando porque la memoria es restrictiva y va anulando los contornos de etapas que, la verdad, que fueron muy aburridas. ¿A qué voy a decirte lo contrario? Yo creo que, por ejemplo, ha mencionado, Amélia, unos términos muy interesantes, como, por ejemplo, los ilustrados del XVIII, los enciclopedistas, los filósofos, esos que luego degeneraron en los intelectuales del XIX y el XX. Pero esas personas sí que eran auténticas guías de la sociedad en ese momento y gentes muy relevantes y que transformaron el mundo. De hecho, por ejemplo, es inconcebible los derechos del hombre sin los enciclopedistas franceses. Eso es importantísimo. Y eso yo creo que se ha perdido. Era una especie como de ilustración que, últimamente, en el siglo XX, que es ese siglo tan convulso, como ha dicho muy bien Amélia, tan terrible, decía mi amigo el marquer de Tamarón que el siglo XX era espantoso por cuatro grandes motivos. Porque ha alineado entre sus conceptos más, digamos, discurridos, más transitados, el nacionalsocialismo, el comunismo, el psicoanálisis y el arte contemporáneo. Eso último es lo peor. O sea, el fascismo, el comunismo, el psicoanálisis y el arte contemporáneo son las grandes enfermedades del XX. Aparte de las guerras que han dejado cientos de millones de muertos en las trincheras de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y en tantas otras guerras adyacentes. Quiero decir, el siglo XX es el siglo de los intelectuales. Por lo tanto, yo creo que ahora que estamos en el XXI, que tampoco es que estemos muy bien, por cierto, ahora, pero en fin, por lo menos ya hemos superado las barreras del XX, deberíamos olvidarnos de esa centuria tan atroz, tan cruel, tan despiadada y tan intelectualizada, porque es verdad que nunca las tiranías, tanto de izquierda como de derecha, se han atraído tanto a los intelectuales como en el siglo XX. Eso es evidente. Entre otras cosas, porque, claro, era cuando ya había tiranías de derecha y de izquierda. Antes había antiguo régimen, que era distinto. Entonces, yo lo que creo es que tenemos que apostar por el futuro prescindiendo de esa especie de caracterización del intelectual como la conciencia de la sociedad. El intelectual no es la conciencia de la sociedad, sino tiene que ser otra cosa mucho más libertaria y más imaginativa. Han hecho más por la humanidad personas como Borges, como Kafka o como, qué sé yo, Samuel Beckett, que todos los intelectuales, digamos, que han intentado transformar el mundo o apoyar una ideología u otra. Esa es mi opinión. Ángel. No, yo lo que sí creo es que quizá cuando estás en un puesto como estos, tan altos, quizá sientes y te choca, como al ministro francés, que no tienes poder. Pero, en cambio, lo que yo sí sentía muy claramente, y creo que es algo que va anejo, es la responsabilidad, ¿no? Entonces, tener una responsabilidad de ese tipo te transforma, te transforma intelectualmente, te transforma como persona, te transforma como ciudadano. Entonces, en ese sentido, para mí, desde luego, es una experiencia que sí, que tiene un doble filo, porque te hiere. Pero, en serio, tú eras antes una persona y después de ser ministra otra. Yo no lo creo eso, Ángel. Bueno, a mí me cambió mucho. Durante un rato, durante el rato que fuiste ministra, nada más. Vamos, digo el rato porque siempre estamos gracias a Dios un rato. Yo creo que no cambiamos nada. Bueno, pues, Alberto, yo creo que hay que creer que si un sujeto dice que le duelen las muelas, es verdad. Es verdad. Me contesto. Ángeles. Y que dentro de esa responsabilidad está el ser capaz de, bueno, de asumir que no es tan cierto, que no tienes poder, aunque tú lo resientas así, ¿no? Y que, además, tienes ese… Yo, al menos, sentía muy claramente ese rol de representar a muchas personas y de tener, sobre todo, que administrar, te conviertes en un administrador. Por supuesto, es infinitamente más cómodo ser columnista, como yo soy ahora, y puedo decir, ay, qué mal esto, qué mal lo otro, cómo no ven que la salida sería por aquí, y qué torpes, y qué ridículos. Y, pues, es mucho más bonito, ¿no? Pero tampoco voy a desvalorizar la función que hacen los de fuera, ni la desvalorizaba cuando yo estaba en un cargo, ¿no? Pero es difícil de manejar, eso sí, esa enorme responsabilidad. Yo, hay dos cosas que recuerdo muy nítidamente. Antes de estar en el ministerio, cuando ni a mí ni se me pasaba por la cabeza estar en política, y yo era presidenta de la Academia de Cine, que ya era hacer política. Lo que pasa es que yo no lo percibía de esa manera. Me di cuenta tarde. Estaba en un ascensor, no sé en qué cosa coincidí con César Antonio Molina, que era el ministro de Cultura, mi antecesor. Y aproveché de estas cosas que estás... Me coincido en un ascensor con un ministro, es como coincidir con los Reyes Magos, ¿no? Pues que es el momento de pedirle, ¿no? Solo que el ministro no te trae pegados. No te trae las cosas. Y entonces le hablé de algo que a mí me preocuparía en aquel momento, que posiblemente fuera a la filmoteca. Y recuerdo que César me dijo, pero es que yo no mando tanto. Y me salió del alma. Le dije, entonces, ¿quién manda? Y esta pregunta muchas veces vuelve, ¿no? Entonces, ¿quién manda? Pues también, como tú decías, manda un poco todo. Manda la administración, mandan los altos funcionarios, mandan las leyes, manda el Parlamento, mandan todos unos sistemas de contención que hacen que ese elefante monstruoso, enorme y pesado, que tú intentas empujar para que se mueva para acá o se mueva para allá, se mueva, pero muy poquito. Para que no esté bailando todo el tiempo, ¿no? Y para que tampoco esté a merced de cualquiera que vengamos con nuestras ocurrencias. Pero en el poder sí se tiene poder, pero tú no tienes quizá la agilidad o la percepción o la sensación de que avanzas. Muchas veces recoges frutos de algo que sembró un antecesor. Porque los tiempos en la política, además, no son los de la vida cotidiana. Los tiempos en la política son vertiginosos. Y entonces esto, bueno, pues te constriñe muchísimo, ¿no? En política yo creo que lo que se hace sobre todo es apagar fuego, ¿no? Es una especie como de sucursal de la central de bomberos, ¿no? El tema de la política. También, pero… Estás continuamente accediendo a lo accesorio y olvidando lo importante. Yo, por lo menos, esa es la sensación que tuve entre los cuatro años que fui secretario de Estado, que estaba ocupándome de cosas absolutamente innecesarias, sin embargo, que lo verdaderamente importante era lo que no me dejaban ocuparme las circunstancias. Pero, Luis Alberto, ¿quién no te dejaba? Las circunstancias. La maquinaria del poder, del aborrecible poder. Mira, Ángeles planteaba un tema que me parece fascinante, que es el de la transformación. Cuando hay un encuentro, y también en términos de desencuentro entre los intelectuales humanistas, llamémosle como queramos, con el poder, interpretado en la parte más noble de la palabra, ¿quién transforma más a quién? Yo creo que ellos te transforman más a ti y yo creo que ellos se arrepienten de haberte llamado. Muchos días. Muchos días se arrepienten. Un momento que vamos a tener que empezar a traer el diván y no estaba previsto. Esta era la preocupación de Amelia desde el minuto cero. Vamos a ver, el diván no está previsto, vamos a cambiar un poco el foco, tampoco mucho lo normal. El asunto es, en nuestras sociedades, que son complejas y que abordan un futuro nada simple, que tienen, sin embargo, muchos recursos y bastante memoria, y una paz relativamente bien lograda, ¿hay alguien en la actualidad que tenga por deber, confiado, que le ha sido confiado, interpretar el mundo, ver las señales, conocer el contexto, hacer el dictamen, dar el diagnóstico de lo que ocurre? Porque es muy importante quién da el diagnóstico. Entonces, yo creo que en el orden intelectual del 20 ha habido de verdad gente que no se merecía el nombre, pero que abordar el 21 ayer o al cava, bueno, la verdad es que estaba muy listo y divertido. Para quienes hayan estado aquí, lo recordarán, estaba sumamente listo y divertido. Que es pilarista. Eso. Entonces, ¿será porque es químico? Bueno, pero vamos. Yo sobre todo porque es pilarista, luego lo de químico en segundo lugar. Bueno, luego escarbas más en esa herida, pero el asunto es, vamos a ver, él decía, sin un relato no se puede ir a la realidad. El relato y la realidad son dos cosas, no van a coincidir, pero tú tienes que tener un relato. Incluso, Ángeles, tú tenías un relato de lo que querías hacer y por eso te encontrabas la resistencia. Si en ese relato no percibes dónde aparece la resistencia. El asunto es, ¿hemos delegado en alguien actualmente la capacidad de construir un relato? Porque en efecto los del 18 lo tenían claro. ¿El relato cuál es? Esto es el antiguo régimen, esto no, no, esto tiene que ser sobrepasado, hay demasiados poderes en la sombra, hay demasiado poder opaco, la razón no puede desarrollarse aquí, ha de brillar, es la guía de la humanidad. No todos tenían este relato. De los grandes del 18 había gente tan mezclada como Rousseau, que era el mejor amigo de la humanidad, solo que no la soportaba. Es decir, que bueno, había gente para todo, ¿no? Y además Rousseau es el gran enemigo de la humanidad por los totalitarismos que luego dio... No, es que está en el inicio. Pero bueno, es decir, luego la gente mirada de cerca, la misma que de lejos está ocupando una estatua, mirada de cerca la ves mejor y le conoces las manías y le vas viendo de qué pie y estas cosas. Pero a los grandes de 18 se les pueden conocer las manías. Ellos en efecto decían, esto debería ir por aquí. Los del 20, ya es que ya fueron ellos por aquí, ya hemos hicieron todo lo que pudieron. ¿Puede el 21, sobre todo en una sociedad global como la nuestra, ir sin relato? Yo creo que no, yo estoy de acuerdo con lo oído ayer, hace falta un relato. Pero este relato es que ha de ser extraordinariamente bueno. Y no es fácil hacer un relato extraordinariamente bueno. Con lo que concurre en la plaza pública, muchas veces dices, con esto no se va ni a la esquina. ¿Por qué tenemos esa feliz expresión? Que con esto que acabo de leer es que no se va ni a la esquina. Tenemos mucho que defender. Antes se ha dicho en la mesa anterior, es decir, nuestros modos de vida, pese a que los creamos que están naturalizados, son producto de invenciones y son frágiles. ¿Qué discurso los valida? El asunto es, vaya, ya, por sintetizar de una manera salvaje, haciendo periodo histórico. Mientras el mundo tuvo una explicación religiosa, el relato estaba muy claro. Y se sabía cómo era, qué estaba dentro del límite y qué no. Cuando decae la explicación religiosa del mundo y tiene que aparecer la razonabilidad explicativa del mundo, es cuando empiezas a llamar a los intelectuales. ¿Qué son entonces? Son los herederos de los clérigos. Obviamente. Obviamente. Y algunos tienen tendencia a parecerse al profeta Jeremías. A mí los que se parecen a Jeremías, he de confesar desde ya, que me cae muy mal. Porque Jeremías mismo también me cae muy mal. Es decir, la Jeremía, por ejemplo, constante de los intelectuales del siglo XX, todo va mal, pero puede ir mucho peor. ¿Ayudó en algo a que las cosas fueran a mejor? Hay tanta, además, hay tanto pensamiento en nuestra sociedad. La gente que está desasnando gente en su instituto de enseñanza media, de la mañana a la noche, no son intelectuales, ¿acaso? Claro que lo son. Es decir, ¿de qué acá poner a cuatro a que jeremicen tranquilamente cuando la masa del pensamiento social ecuánime y bien construido es lo que estamos necesitando? Es decir, que cada ciudadana o ciudadana sepa explicar el mundo que habita y por qué es mejor que otro. Este es el discurso. Pero, Amelia, entre los deberes, por ejemplo, que tenemos en el siglo XXI más importantes, los del lado de acá y los del lado de allá de la mesa, siempre, por ejemplo, está algo que vas a estar totalmente de acuerdo conmigo y que todavía es una asignatura pendiente. Tú has mencionado antes que qué pocas mujeres había en el carro de los intelectuales que habían actuado en el siglo XX. Pues yo pienso que el XXI será un siglo de la mujer o no será. Para mí eso es fundamental y básico y totalmente absoluto. Entonces, creo que esa es una de las asignaturas que la Revolución Francesa dejó totalmente pendientes. Y, por supuesto, la soviética, que ya estaba inmersa en la francesa, porque en la francesa caben todas las revoluciones posibles. Pero que no se contó entonces en absoluto con la mujer y ahora es cuando hay que contar con la mujer de una manera ya decidida y total. Luis Alberto, ¿con la mujer de quién? Con la mujer en general. No, entiéndeme. Entiéndeme. Con la mujer en general. Luis Alberto y yo somos amigos, por eso le trato de esta manera. No crean que me va a empezar a dar cosas. No, pero es que me gustaba tocar el tema este porque es un tema candente y que yo creo que es fundamental abordarlo. Ya, pero eso viene a suponer tanto como lo siguiente. Imagínate la imago mundi, ¿no? El asunto es, antes los varones ocupaban la primacía en la interpretación y el dominio del mundo y dejaban fuera un territorio opaco y oscuro que está cargado de bondad, el cual va a hacerse cargo de ello porque le vamos a dar paso. No, que no es así. No, no es porque los varones lo queramos, es porque es una constancia. Las mujeres no son distintas de los varones, son tan malas o tan buenas como ellos. Tan malas o tan buenas como ellos. Tan tontas o tan listas como ellos. Pero, Amelia, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Bien, por lo tanto, lo que sí mejora es lo siguiente. Cuando una sociedad se establece sobre bases igualitarias, amplía la extensión, calidad y rango del diálogo que es capaz de llevar a cabo. Exactamente, a eso me refería yo, claro. En ese sentido, el feminismo amplía enormemente, no las mujeres, la capacidad y calidad del diálogo político. Y eso sí que lo estamos haciendo medianamente bien, pero con muchos problemas. Pero tú lo has dicho muchísimo mejor porque yo no he sabido decirlo con tus palabras, pero tú me has puesto palabras a mí. Tiene mucha razón, Amelia, que… Tiene mucha razón, Amelia, cuando dice la importancia de con qué mujeres contamos para transformar esta sociedad, porque yo sí que creo que las mujeres, cuando entran en política, cuando lo hace una sola, ¿verdad, Ángeles? Vas a reconocer la cita rápidamente, cambia la mujer. Pero cuando muchas mujeres entran en política, cambia la sociedad porque transforman la política. Yo creo que tenemos en torno a 40, 45 minutos para que tomen la palabra a quien nos escucha y participe de este diálogo tan atractivo. Aquí tenemos, en el lado de mi izquierda, una palabra levantada y veo ahí otras dos. Aquí, por favor. Les pediría con el fin de que podamos aprovechar al máximo el tiempo que las preguntas sean lo más directas posibles. Profesora de secundaria, le llega el micrófono. Adelante. Se me oye. Ahora. Me sabe muy mal que renunciéis a defender las humanidades en secundaria, porque la filosofía está desapareciendo de Europa. Y es algo que desde aquí quiero reivindicar. Que no os rindáis, por favor. Que hace falta defender las humanidades. Yo he visto a lo largo de la profesión cómo se ha ido reduciendo y cómo he llegado a tener tres alumnos en una clase. Muchas gracias. Era esta mi propuesta. Bueno, de hecho, por ejemplo, el otro día incluso hubo una manifestación en frente del Ministerio de Educación de helenistas y latinistas defendiendo la subsistencia del griego como asignatura optativa en el plan de humanidades. Y estamos en la misma trinchera con filosofía, con latín, con las historias que están desapareciendo también, historia del arte, etc. Estamos en ello. Y desde luego ahí no nos vamos a rendir ni vamos a ser pasotas ni escépticos. Pues vamos a luchar hasta la última batalla, que a lo mejor perdemos, pero en cualquier caso ahí estamos. Bueno, por eso yo cuando hablaba del ministro francés me hacía esa pregunta. ¿Realmente este señor ha hecho un servicio a la sociedad, a la comunidad, renunciando y yéndose muy dignamente a su fundación fantástica y superferrolítica? ¿O a lo mejor hay que sí saber aguantar, que es que en política, porque la parte que a mí más me chocó y más me cuesta todavía entender y además quizá los que tienen más perspectiva del tiempo puedan decirme si esto ha sido siempre así o se ha transformado, es cómo funcionan los partidos o la política de partidos, cómo es el combate político, ¿no? Eso es lo que está para mí impidiendo más cómo la política gira tanto en torno a la comunicación, cómo los tiempos de la comunicación en el mundo digital de las noticias son vertiginosos, los ciclos de noticias, cómo tienes que pelear por dar titulares, ¿no? Claro, una de las cuestiones que también te frustran cuando tú has vivido de la expresión de tu palabra, de generar historias, de contar historias, de escribir, es que lo primero que percibes cuando eres ministro es una limitación de tu expresión. Tienes que controlar y pensar cada palabra que expresas, ¿no? Porque te puedes meter en un lío fenomenal, en un lío que te lleve a arrastrar a tu gobierno, a ser ridiculizado, a ser humillado, a lo que sea, ¿no? A tener que contestar en el Parlamento porque te equivocaste o tuviste un lapsus o dijiste algo que pensabas pero que era inadecuado. Y esto tiene una parte buena y es que, como os decía, tienes una responsabilidad y representas a todo el mundo. Tienes la dignidad del cargo, ¿no? Tienes una carga simbólica, no te representas a ti mismo, sino que representas a muchas personas. Entonces, por supuesto que no puedes ni pensar ni decidir en términos personales e individuales. Pero bueno, en ese combate y en esa lucha es donde hay que pesar en la balanza y eso es lo que a mí me ha transformado como persona. Yo cuando era cineasta, pues no tenía que… me permitía el lujo de no tener que pensar en esto. Ya aprendí a pensar un poco en esto cuando era presidente de la academia y representas a todos los que trabajan en cine. No solo los que hacen las películas que a ti te gustan, sino los que hacen las películas que no te gustan nada, que las detestas, que representan valores que no compartes, ¿no? Entonces, esas son lecciones que en tu pequeña vida profesional, por lo menos en la mía, a lo mejor una persona que tenga un trabajo que tiene que ver más con la comunidad, que trabaje en la salud, que sea un médico, que sea una persona, un abogado laboralista, tiene una conciencia mayor. Pero ahí lo vives cada día, las 24 horas en ese puesto. Por lo tanto, este abre mucho, como ser humano, a comprender, bueno, también las contradicciones, porque vives en primera persona las contradicciones, las limitaciones, el tener que elegir a veces en contra de lo que tú pensarías, porque piensas que por otro lado vas a ganar esa negociación constante que es la política, observado, ¿no? Observado constantemente en una tribuna pública, vigilado, como debe de ser, pero a veces de manera que puede ser para el individuo cruel o dura. Con lo cual, si no estás dispuesto a soportar todo eso, pues a lo mejor estaría bien saber que uno tiene que llevarse unos cuantos cardenales y empujones para defender las humanidades, o al menos, si no las logras defender, por lo menos recordar de vez en cuando, el viernes en el Consejo de Ministros, que levantar la mano y decir, pues sí, que hay de lo mío, básicamente. Señor ministro, teníamos aquí dos manos levantadas. A ver, ayúdenme porque con los focos no se ve bien. Ahí veo una, veo varias, pero por orden de intervención, hacia ahí. Me ayuda, por favor. Ahí. Buenos días. Quería preguntarles a todos si es posible que me contesten. Tampoco sé si es pertinente la pregunta. Seguro que sí. Si creen ustedes que vamos hacia una democracia tiránica, o sea, con los actuales dirigentes, sean Donald Trump, Putin, que están elegidos por el pueblo, pero que es un muro que no podemos y que están votados por el pueblo. ¿Creen que vamos hacia ese tipo de democracia? Gracias. Y se anima. Esperemos que sea solo un paréntesis, ¿verdad? Estos populismos que últimamente se hacen, se han hecho con el poder en grandes potencias como Rusia o como Estados Unidos. Esperemos que solo sea un paréntesis y que vuelva a la normalidad, porque efectivamente hay un peligro ahí, también en Italia, etcétera. Hay un peligro grande con los populismos, sin duda. La democracia es un sistema a la vez sólido y frágil. Vamos a volver a los griegos. De verdad, yo me lo estoy pasando muy bien, pero puedo con los compañeros de mesa volver a los griegos cuando me dé la gana. Los griegos se quedaron alucinados con los siguientes, estaréis de acuerdo. Cuando lograron derrotar a Ciro. ¿Cómo es posible que nosotros? Había tres maneras de decir rey. Círanos, Basileus y Kiros. Por Ciro el Grande. Muy bien. ¿Cómo es posible que nosotros, que somos cuatro gatos mal llevados, cada uno en su ciudad, odiándonos desde tiempo inmemorial igualmente que nos amamos, que no sabemos hacer demasiadas cosas demasiado bien, hayamos derrotado al gran Ciro? ¿Cómo es posible? Tuvieron que entender una victoria. ¿Y qué explicación se dieron? Somos invencibles porque no tenemos una única cabeza. Cada ciudad tiene que ser vencida. No hay un único poder al que venzas. Tendrás que vencer también al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y eso te pasará con las cabezas de los ciudadanos porque también no las vencerás de una vez. Cada una es una sola. El gran poder de la democracia es lo que parece su debilidad. Que justamente casi nadie parece mandar demasiado. Ese es el gran poder de la democracia. Yo creo que esa enseñanza griega nos tiene que dar una cierta tranquilidad. Pero entiendo lo que usted dice por lo siguiente. Porque yo creo que el principal problema o debilidad de la democracia es esta. Tenemos que elegir a quien nos gobierna y echar a quien no nos gusta, con razón o sin ella. Es decir, muchas veces echamos buenos gobernantes. No pasa nada. Eso no es una debilidad de la democracia, es el funcionamiento del sistema. La debilidad de la democracia al momento presente es que nosotras y nosotros, como gente, como humanidad, tenemos retos que no se solucionan en cuatro años. Hay que tomar decisiones a 20, 25, 30, 40 años, con políticas impopulares. Y, por lo tanto, ¿cómo convences a una gente de que vote una política impopular para cuatro años? Es un problema de tiempos muy grave el que tiene la democracia. Porque una democracia griega se tenía que enfrentar a Kiro. Bueno, vale. Nosotros nos tenemos que enfrentar al cambio climático. Dile a la gente que estos puestos de trabajo fuera a estas minas hay que cerrarlas. Aquello hay que... Un momento. Y aparece la decisión impopular. ¿Cómo no te va a aparecer inmediatamente el caudillismo desnaturalizado? Es decir, el esto lo arreglo yo. Que consiste siempre en lo mismo, además. No, la democracia es que es lenta. No toma decisiones como debe. Esto lo arreglo yo es mucho mejor. El problema es cuando siguen las trompetas que preceden a la carroza del esto lo arreglo yo. Yo creo que todavía no estamos tan mal. Es decir, que el señor Trump u otros no tienen carisma. Esto me parece que es muy importante. El verdadero peligro lo da quien tiene carisma. Tenemos que acostumbrarnos a ser sociedades sin carisma que son capaces de hablar con tranquilidad de decisiones impopulares y acabar convenciéndonos mutuamente de que, sin embargo, deben ser apoyadas. Porque los riesgos, los desafíos, vamos a no llamar los riesgos, son globales. Y nadie nos puede convencer. Lo mejor es lo que a mí se me ocurre para. Dice, el contexto global está ahí. No puede ser olvidado. La emigración es un fenómeno global. ¿Quién nos dice que realmente se arregla solo de dos maneras? Digamos, démosle besos a todo el que llegue o no dejemos llegar a nadie. A ver, estamos, la democracia es el gobierno de la medida, del debate y de la medida. Necesita demócratas. Una democracia, lo que no funciona es sin demócratas. Pero los demócratas y las demócratas a día de hoy necesitan ser gente informada. Ahora, el asunto es qué nos ayuda a tener mejor información y qué, por el contrario, nos atuerce. Y yo creo que por eso es tan importante la comunicación, la verdad, el salir de la posverdad, este tipo de cosas. Digamos, en fin, y cerrando, por mi parte, el peor problema de la democracia, de nuevo lo descubrieron los griegos, era la demagogia. La democracia permitía que subieran arriba demagogos. Y lo sigue permitiendo. Ese es su mayor problema. Tenemos aquí una pregunta. Muchas gracias por el enorme nivel de erudición que ha demostrado la mesa, que estoy, digamos, muy contenta de haber podido estar aquí. Veo que se ha analizado mucho la función del intelectual cuando está en el poder. Pero, a lo mejor, no se ha tratado una otra función que creo que tienen los intelectuales, que es cuando están fuera del poder. Ejerciendo esta acción que diríamos, ¿qué gran crueldad no decirle al tonto lo cortas que son sus ideas? Y entonces estamos en un mundo en que hay muchos tontos que, como nadie les dice lo cortas que son sus ideas, resulta que se nos están creciendo. Y después, también se paralelo a esta reflexión, hay otra, y es que cuando un espacio deja de estar ocupado, está vacío, tanto en política como en los ecosistemas, rápidamente viene alguien a ocuparlo. Y se nos ha puesto una especie de cortina de humo con falsos intelectuales que parece ser que son los que nos están diciendo, digamos, las reflexiones que deberían hacer los intelectuales, que debido a este desapego totalmente legítimo que tiene la intelectualidad, digamos, o los eruditos realmente merecedores de este nombre, se mantienen un poco la reserva. Y entonces tenemos ahora una enorme cortina de humo con personas, digamos, perfectamente prescindibles, podríamos poner ejemplos que están todos los días en los periódicos, Baltoni, que sería tal vez uno de los últimos, que están ocupando este espacio que no les corresponde y que, sin embargo, estamos huérfanos de estas reflexiones que hace el intelectual cuando le dice al tonto lo cortas que son sus ideas. Gracias. ¿Queréis aportar algún elemento? Vamos, yo creo que es una reflexión muy interesante y que lo único que hay que hacer es concordar con ella, ¿no? Fenomenal. Aquí tenemos dos palabras, una allí y veo que volvemos aquí. Adelante. Sí, buenas tardes. Felicitar a la mesa y decirle que creo que la fractura que ha habido entre los intelectuales y el poder ha sido grave, ha aumentado. Vosotros habéis hecho el camino de ida y el elefante, como decía Ángeles, ha podido con vosotros. Es una pena. Yo creo que la esperanza del futuro es que no pueda el elefante con los humanistas, con los intelectuales y con los pensadores. Muchas gracias. Bueno, hay un elemento en el que por eso yo creo que cuando Semprún sale del gobierno, Jorge Semprún deja de ser ministro de Cultura de Felipe González, escribe rápidamente un libro, que es un libro que, por cierto, está lleno de rencor y para el Congreso sobre el rencor que quiere hacer Luis Alegre, podríamos hacer una mesa sobre ese libro. Pero, en fin, yo creo que lo escribe muy rápido y muy en caliente. Pero empieza diciendo que él, en julio de no me acuerdo qué año, recibe una llamada de Felipe González y le dice que está pensando hacer crisis de gobierno y cambiar el gabinete y que ha pensado en él para el Ministerio de Cultura. Y él dice que esa oferta para un escritor es irresistible. Es irresistible, y yo lo comparto, en el sentido de que la materia prima de la política, como de la escritura, aunque sea de la escritura de guiones, es de alguna manera la interpretación del mundo mediante la palabra. La palabra en política es fundamental. Y el diálogo, y el debate, y esa conversación, y el pensar en colectivo. Cuando tú escribes una novela o haces una película, estás pensando en algo que no es una carta individual que le escribes a un destinatario, sino que escribes, idealmente, a miles de destinatarios, con una aspiración de ordenar el mundo, o de digerirlo, al menos, o de colocarlo. Entonces, en ese sentido, hay algo que se comparte en esos dos oficios, el oficio de la política y el de las películas, por ejemplo, o el de la literatura. No debe ser vergonzante el ser llamado a la política y aceptar ese cargo. Porque, además, también hay algo de lo que vuelvo a la responsabilidad. Tú sientes, o yo sentía que si no te arremangas cuando te ofrecen participar, ¿cómo vas a quejarte luego? Pues que eso me iba a dar más derecho a quejarme de las cosas, porque yo había sido, había contribuido de alguna manera, había estado ahí. La realidad es que luego me ha quitado derecho a quejarme, porque yo con lo que me he quedado de mi paso por la política es que de las cosas que ocurren, y Alfredo ayer hablaba en primera persona del plural y eso a mí me gustó, somos responsables. Yo estaba allí. Igual yo solo tenía un ministerio con un presupuesto muy pequeño y una zona de administración limitada, que es el mundo de la cultura. Pero, bueno, yo formé parte de aquellos que tenían esa responsabilidad en ese momento y eso, por más que a mí me moleste cuando la gente me llama ministra, porque pienso, no soy un ministro, ministros son los que están. Bueno, esa huella y esa mancha la llevo, ¿no? Entonces, el sentido del poder y de la responsabilidad van de la mano, pero a mí me gustaría hacer que pudiera ser extensivo a más ciudadanos, de nuevo, ¿no? Que la manera de sanear la política no es alejarse de ella, sino participar. Esa es la llamada que yo haría. Y en ese sentido comparto lo que usted dice, ¿no? Sino que esto debería ser una carrera de relevos, ¿no? En la que más personas tomen esa iniciativa. Y en la política, muchas veces de niveles más bajos, se ve eso. Se ve cómo en los ayuntamientos, en la militancia de base, la gente se toma esos turnos. Y hace su trabajo normal y cuando termina se va al partido a trabajar y a colaborar y a ayudar en la asociación de vecinos o donde sea. Y eso yo lo valoro mucho. Valoro a la gente que tiene la resistencia que yo no he tenido para quedarse en la política. Y que, por ejemplo, Semprún tampoco tenía, porque Semprún, que era un tipo estupendo desde el punto de vista intelectual, sin embargo, era el único ministro que a las cuatro de la tarde cerraba el chiringuito. Y claro, así no se puede, porque tú has visto que cuando tú eras ministra acabas las doce de la noche. Sí, claro. Y sábados y domingos. Semprún se negaba a todo lo que no fuera una jornada de matinal agradable, etc. Y eso es muy difícil. A lo mejor tenía razón Semprún. Ya había que acortar la jornada de los ministros. No parece que sea Semprún el único ministro que haya escrito un libro cargado de rencor. Aquí tenemos una palabra. Yo también prefiero la palabra humanista a intelectual. Humanista en tierra un significado mucho más realista, digamos, en cuanto a la humanidad. Tal vez es por eso por lo que la prefiero. Y ahí va mi pregunta. Ahora, pasa en el resto de Europa lo mismo que está pasando en España y es la retirada de las humanidades. Vea-se, filosofía, historia, arte, etc. ¿Esto tiene importancia en Europa, en el resto de Europa? Igual que aquí en España. Estoy en contra, por supuesto, de que se estén retirando las humanidades. Pero ¿tiene un efecto Europa sobre España o España está intentando tener ese efecto dentro del resto de Europa? Yo creo que es un fenómeno universal, como usted muy bien intuye. Pero de todas maneras en España tiene unos perfiles más acusados y más dramáticos que en otros países. Pero es cierto que el retroceso de las humanidades clásicas, por ejemplo, en el resto de Europa, salvo a lo mejor en Italia, que es curiosamente el país que más las cuida todavía, pues en el bachillerato alemán, el bachillerato británico normal, el bachillerato francés han retrocedido también. Pero no en la medida en que han retrocedido nuestro bachillerato. Sí, pero ¿eso tiene incidencia en lo que está pasando con la migración? Eso es humanidad, eso es humanismo también. Yo creo que los planes de estudio no tienen nada que ver con lo de la migración. Sí, pero sí en el sentimiento de las personas. Si de repente se dejan de estudiar algo tan importante como la historia de la que forman parte las migraciones, donde sí se tenía en cuenta a la persona, cosa que no está pasando hoy, ni a esas personas, ni a esos niños que están sufriendo lo indecible y que están siendo enterrados en la fosa del Mediterráneo, ¿tiene algo que ver todo esto? Yo creo que tiene que ver que no se habla, o yo no oigo tanto hablar de eso, hay que buscar la información, pero yo sí cuestionaría, por ejemplo, el que en las escuelas de negocios no haya humanidades. Creo que ahí les hace falta y mucho. Saber más de filosofía, de ética, saber que con estos planes que les enseñan a ellos de cómo reflotar una empresa contratando a la gente por seis meses y luego echándoles y luego volviéndoles a contratar otros seis meses y todas estas cosas, que los números salen fenomenal, estupendos y muy limpitos, pues que eso a lo mejor es que no se puede hacer. Porque, bueno, porque alguien debía explicarles. Entonces, yo creo que más que en el bachillerato me preocupa en estas escuelas de negocios porque es donde se forma la gente que luego va a las grandes consultoras, que luego aconsejan a los consejeros de Economía y a los políticos y a los gestores y a los que compran los hospitales cómo hay que gestionar los hospitales o cómo hay que gestionar las universidades, donde los departamentos se han convertido en expendedores de títulos que tienen que encajar con el mercado, con lo cual un título de latín no sé cómo encaja con el mercado. Y ves a los profesores de los departamentos desesperados inventándose cosas para tener alumnos porque si no desaparece su departamento. Yo creo que es curioso porque, por ejemplo, en países como Estados Unidos, los doctores y filólogos clásicos tienen prácticamente asegurado, esto me lo ha comentado mucha gente, un puesto importante en las empresas porque la gimnasia mental que supone saber lenguas clásicas es tan grande que hay un acceso relativamente, digamos, fácil a los altos cargos de empresa con una titulación de filólogos. Un poco más de interdisciplinaridad me parece que estaría bien. Estaría mucho mejor. Eso es a lo que me refiero, sobre todo en economía, en las escuelas y negocios. Amélia, ¿quiere qué? Sí, a ver, por una parte yo creo que las humanidades no están en su mejor momento, pero tenemos mejores razones que existían para defenderlas. Pensemos que las humanidades en su día, las lenguas clásicas ahora exclusivamente, eran el gran filtro por el cual se formaron las élites renacentistas y siguieron siendo el gran filtro hasta el siglo XIX. Incluso hasta la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Entonces, el gran filtro era que quien no sabía griego y latín no había estado en un buen colegio. Por lo tanto, que se fuera despidiendo de acabar en un buen puesto. Era así. Han perdido, en las lenguas clásicas, ese papel de filtro que tuvieron cuatro años, cuatro siglos enteros, desde el Renacimiento. Recordad cuando los renacentistas se niegan a leer el latín medieval, porque es un latín de curillas, ¿no? Hay que ir a leer a tácito solo. Y ahí para arriba sí hay. Era un filtro durísimo. Ahora los filtros son otros. Quienes trabajáis en el bachillerato lo sabéis perfectamente cuáles son las asignaturas filtros. Son aquellas ante las cuales la gente se pone simplemente mala el primer día de clase, cuando tiene que ir. No las vamos a citar. ¿El sobreexceso de números nos está haciendo capaces de entender mejor el mundo que habitamos? No lo sé, porque el problema es si el objetivo es entender el mundo que habitamos. Si el objetivo es entender el mundo que habitamos y no simplemente encontrar una buena plaza de contable, que ahora como estamos en tiempos de soberbia se llaman economistas. Si el objetivo es saber ciertas cosas medianamente bien, hay que tomar respeto por aquello que después de todo lo merece. Y eso quizá es lo que en este momento no está asegurado. Es decir, es verdad la proliferación. No nos extraña tener un problema con másteres de pega, porque la proliferación de másteres de pega, no donde la gente se regale notas y tal, sino que simplemente tienen unos títulos ya adecuados a la estación del año. ¿Cómo entender mejor el mercado desde el punto de vista de…? Bueno, yo he llegado el otro día en una oposición. La universidad convocante preparaba un máster sobre diseño industrial de la venta de ropa. Vale. ¿Da para un máster? Es decir, ¿por qué? Porque tú quieres, la persona que vaya y quiere, que le den un papelito que ponga directamente eso. Y eso es anti-europeo y anti-occidental. Si algo tiene que ver con nuestro pensamiento, lo señala es que siempre ha sido generalista. Si la gran tradición subterránea del pensamiento generalista es la que ha permitido que exista una sociedad como la nuestra. Si el pensamiento generalista no funciona. Así que voy a acabar ya con Emilio Lledo, que no lo tenemos aquí, pero casi, ¿no? Buen amigo. Interrumpir la tradición generalista es malo. Historia, si te quise ver historia, pero historia bien en condiciones, literatura. El arte se salva, ¿por qué? Dije que iba a terminar, pero es mentira. Quiero hablar de los paraísos fiscales. Es decir, ¿por qué se salva el arte? Por culpa de Thorstein-Beblen. Es decir, porque es un consumo conspicu altísimo y, por lo tanto, acarrea tal cantidad de poder de dinero a su alrededor que, naturalmente, a alguien le dices, tú tienes que saber más historia del arte, y le parece que sí. Dice, oye, sí, es verdad, esto sí, ¿eh? Porque hay que orientarse. Ahora sí le dices, debería saber algo de demografía histórica. Dirá, ¿qué? ¿Que tengo yo que saber qué? Digo, ¿tú te crees que esto del Mediterráneo hacia acá es de hoy en el Imperio Romano no pasaba? ¿O cómo fue? Unas humanidades tienen más crédito que otras, pero lo tiene de una manera excesivamente utilitaria. Yo creo que es buena base afirmarse en la necesidad del discurso generalista e interpretativo, que no puede ser sino humanista y histórico. Es decir, ¿por qué estamos aquí? El discurso, al fin y al cabo, filosófico, de un grandísimo filósofo que a mí me gusta mucho más que el otro al que no citaré, Jaspers. Claro, ejemplo. Por ejemplo, ¿nos ayuda más una de las tonterías de Heidegger o nos ayuda la teoría del tiempo de Jaspers para entender el mundo que habitamos? Seleccionemos. Hemos heredado mucho. Yo creo que entramos en un periodo de selección. Ya sé que de paso tendremos que ir corriendo encima de un tigre. Es decir, que esto no se va a estar quieto para que nos paremos a pensarlo. Pero no está mal hacer esta reflexión, por ejemplo, lo que estamos haciendo en común. Pararse a pensarlo. Encontrar un tiempo para pararse a pensarlo. Y esto es lo mejor de lo que estamos haciendo ahora. Tenemos aquí una pregunta y hay otra. En principio, ahí, por favor. Sí, para Ángeles y para Luis Alberto. Ahora que ya ha pasado el tiempo, a ver si nos podrían desvelar alguna presión que seguramente recibirían para dar algún tipo de subvención y bien Ángeles como ministro o por la experiencia que le pudiera contar su padre que también tuvo un cargo homólogo, bien es verdad, en la Comunidad de Madrid que todavía no tenía muchas competencias. Bueno, que no me diga que no han recibido esas presiones. Por ejemplo, un caso como el que se dio sin ella ser ministro todavía con anterioridad de la producción que se dio de una subvención a Eduardo Durcay y luego él devolvió el favor produciendo la regenta años más tarde. No sé muy bien que ese caso... No, bueno, ese caso no, pero algo que... ¿Alguna presión que hayáis recibido, productores? ¿El poder, el gobierno, el presidente, el partido? No, o sea, hay por supuesto que hay en época de presupuestos, cuando el presupuesto se está tramitando, hay toda una gran negociación de enmiendas y de a qué se dan, pero para eso están los diputados. O sea, como dice Amelia, en democracia el poder está repartido, ¿no? Y eso está... O sea, a veces se dice, no, pues tenéis que poner en el presupuesto al museo no sé qué de Ciudad Real, porque estamos negociando con estos otros que a cambio de eso, pues ellos van a apoyar y nos van a votar, no sé qué cosa que vamos a necesitar. Si te refieres a eso, sí, claro, eso se hace, pero eso es público. En el Parlamento. En los presupuestos en el Parlamento y en los presupuestos generales de Estado, tú ves luego todas las nominativas, todas las que van, y eso es fruto muchas veces de esa negociación. O nos van a Ciudad Real menos, pero puede ser donde haya partidos minoritarios que necesitan sus votos para aprobar y, por supuesto, que se hace eso. Yo en los despachos no he sentido esas presiones. En cine, las subvenciones son automáticas en España, no es por una... Hay unas ayudas más pequeñas, que son las de proyecto, que esas van con una comisión, pero las otras son si reúnes determinadas condiciones. No se elige. En el resto de Europa no son así, no digo que sea el modelo bueno, digo que es el que es y seguramente no es el modelo bueno, pero yo no tengo esa sensación de corrupción que podemos tener viendo los medios. Luego, precisamente la cultura, yo ahora aquí defiendo mi sector, pero la cultura como está tan subvencionada, todo es dinero blanco, ahí no hay dinero negro, porque precisamente los productores de teatro, de cine, todos los que reciben ayudas de la edición, tienen que justificar hasta el último céntimo. Entonces, pues bueno, tiene muchos defectos y muchas tal, y faltan muchas cosas y se podrían hacer muchísimas más, pero yo eso no lo he percibido. Pero igual yo soy una ingenua, eso también puede ser. A mí me ha pasado un poco lo mismo en el sentido de que yo no soy consciente de que en torno a mí hubiera ese tipo de comportamientos irregulares o corruptos. Y eso me ha llegado a marginar en cierta ocasión cuando me preguntan, pero a ti no te han hecho ningún tipo de oferta, ningún tipo de cambalache. Y la verdad es que nunca me ha pasado y entonces eso me margina porque creo que debe ser lo más común y muy corriente. O sea, debían de no fiarse de mí como para confesarme alguna cosa que pudiera ser irregular. Pero la verdad es que no, en ningún caso, he sentido ninguna presión irregular al respecto. Bueno, porque todo está bastante automatizado en el tipo de ayudas que hay en cultura. No sé cómo serán otros departamentos. Porque la cultura además tiene un presupuesto muy bajo y tampoco compensa tanto el tema de la corrupción. Hombre, fomento, en fomento sí debe haber algo interesante. En fomento es diferente. En los otros ministerios sí. En estas pequeñeces no suele el gran dinero negro fijarse en eso. No se pringan en todas las cosas. Tenemos también ahí una pregunta y hasta donde veo, después usted. Adelante. La mía es muy breve. Hemos hablado del, ¿se me oye? Del poder explícito. Pero, ¿y es implícito que hay con los medios de comunicación, con esos esponsos que quieren lo que se quiere, con todo eso que hay detrás que ya hablaríamos, con todo ese... Póngalo más cerca. Todo eso que hay a nivel de los medios digitales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Cómo están influyendo en los de a pie, en los del poder? Eso es un poder para mí muy grande. Porque si hay paraísos fiscales del poder. Para todo eso. Yo aquí estoy en este lado y este letrero con diferentes anuncios me está ya diciendo, pero bueno, bueno, no digo más. Bueno, esos letreros con diferentes anuncios tenemos que estar agradecidos que deciden invertir el dinero en esto porque podían invertirlo en otra cosa. O sea, que eso no está mal, pero por supuesto que los... Y antes se ha aludido muy brevemente a esos diferentes esferas en las que te tienes que mover simultáneamente cuando estás en un puesto como un ministerio, ¿no? Y uno de ellos, por supuesto, son los medios de comunicación y esos ciclos a los que me refería tan rápidos, además de la comunicación digital. Y eso es, bueno, sin duda es un poder mucho mayor de lo que ellos mismos quieren reconocer. Luego hablas con ellos y ellos tampoco tienen sensación de ser muy poderosos, sino que ellos, bueno, pues cada periodista individualmente está pensando en cómo ha más o menos sobrevivido a la crisis, a los despidos que han dejado diezmadas las redacciones. Pero sí, claro que es un poder brutal porque la política, como bien explicaba Amelia, se mueve en ciclos muy cortos de cuatro años, cuando no son las... autonómicas son las europeas, cuando no son... siempre hay unas elecciones a la vista cerca y los medios de comunicación configuran cómo percibimos la realidad, la interpretan para nosotros y la seleccionan. Y sobre todo que la gran promesa que antes se aludió en la anterior mesa al tema digital, la gran promesa de estos grandes defensores de Internet que iba a ser este mundo maravilloso en que cada uno íbamos a poder leer lo que queríamos, en el fondo lo que ha generado es una... todavía concentración mayor de mensajes, ¿no? Y sí que está todo disponible, pero tenemos que ir escarbando para encontrar la información que necesitamos o que es alternativa o que es diferente. por la precarización de los medios por muchas cosas, perdóname, Luis. No, Alberto, perdóname tú. Lo que no cabe duda es de que la prensa siempre se ha conceptuado como el cuarto poder después del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial y hoy día Internet y las redes sociales forman parte de ese conglomerado del cuarto poder y a veces incluso son tan importantes o más que los poderes primarios, ¿no? O sea, que quiero decir que en eso estoy totalmente... Están entrelazados el poder económico, el poder político, y el poder de la prensa. Están completamente entrelazados. Y el de las redes. Hay tres preguntas que el tiempo se está consumiendo. Si les parece, lo que voy a pedirles es un esfuerzo. Sí, sí, le he visto. No es solo un esfuerzo de síntesis, sino les voy a pedir que juntemos las tres y la mesa será capaz de ofrecer una respuesta individualizada a cada una de ellas, pero conectada dentro de un argumento. Podemos repartirnos cada una de las tres. A ver, por favor, ¿quién tiene el micrófono? Ahí, adelante, usted y al fondo. Bueno, me parece interesantísimo. ¿Se oye? Adelante. Bueno, no sé si pregunto o no, porque realmente ya llevamos bastante, pero aún así quisiera agradecer todo lo que estoy aprendiendo. realmente hay muchísimo nivel. Yo quisiera retomar la idea que apuntaba Amalia sobre las ciudades-estados, la capacidad que tuvieron las ciudades-estados griegas para hacer frente a Ciro. Hoy en día, desde mi punto de vista, Ciro es el gran sistema financiero, no los bancos, los fondos de inversión en definitiva, que son capaces de subirnos la vivienda un 10.000% y luego hundirla un menos 10.000% en muy poco tiempo. Y eso sí realmente provoca unos desequilibrios que no en tan corto plazo pueden solventarse, sino que se quedan ahí durante mucho tiempo, pero va a estar la crisis. Dentro del debate que hemos visto, hemos visto tanto ayer como hoy, hemos visto ideas muy interesantes como estructura europea que nos hace falta más Europa, por un lado. Por otro lado, un elefante de la administración que es muy... Amalia, muy bien. Síntesis. Le pido un esfuerzo de síntesis. Por favor, me mato mejor. La idea era si podía hacer un nuevo orden donde se asociara la territorialidad, la nueva distribución territorial en cuanto a ciudades grandes, macro ciudades, frente a un sistema que llamamos nacional y que en Europa podía incluso, puede, pudiera ser que desapareciera frente a la fuerza de las grandes ciudades y el concepto Europa y eso permitiera algo que a mí me tiene asombrado que es como alcaldesa de barrio de Madrid, de Barcelona, incluso con presidenta de la comunidad con ideologías totalmente distintas, son capaces de ponerse de acuerdo en una tarde, con lo que permite agilidad, permite retomar lo humano y puede permitir un cambio sustantivo en el nuevo sistema de gobierno. Muchas gracias. Usted tenía la palabra y al fondo y cerramos con eso. Adelante. Les pido, por favor, concreción. Seré breve. En primer lugar, me alegro de la composición de la mesa. Me alegro de la composición de la mesa porque yo soy más partidario de la capacidad que de la paridad. En segundo lugar, la pregunta que se hacía la señora con respecto a la política, yo creo que cualquier persona que forma parte de un gobierno sea local de cualquier tipo es un trabajador de un proyecto que los votantes han votado. Por lo tanto, el que no se dé acuerdo con ese proyecto o crea que no puede hacerlo es muy honesto abandonar. Muy bien, gracias. Allí, y una más si me prometen síntesis. Adelante. Nadie se quede sin hablar. No le oímos. Se llama, Buenas tardes y muchas gracias a la mesa, todos los componentes y por supuesto a la moderadora por el éxito de esta mesa. Mi pregunta va a ser muy concreta y va a ser a Ángeles González Inde y es con respecto estamos hablando de poder o no poder dentro del gobierno y ella tuvo responsabilidad de gobierno. Me gustaría saber un tema que aquí en Córdoba causó mucha frustración cuando ella era ministra porque claro se trata de que una ciudad bimilenaria como Córdoba que ya sabemos todos cuánto patrimonio cultural tiene la humanidad pues no fue nombrada en el 2011 ciudad europea capital de la cosa de Europa. ¿Fue una decisión política fue una decisión del jurado o fueron las circunstancias del momento sin desmerecimiento para la ciudad de San Sebastián? Eso es muy sencillo de responder eso era un jurado y el jurado que en su mayor parte eran extranjeros porque eso es una decisión de la comunidad europea pues decidieron esto y y no no se pudo hacer y ya me valió a mí alguna regañina de compañeros ministros que defendían la candidatura de Córdoba y de la actual vicepresidenta por supuesto de Carmen Calvo y y de muchos compañeros pero es que no eso es así hay unos jurados internacionales que deciden las cosas y en ese caso pues decidieron San Sebastián para propia sorpresa yo creo de la candidatura de San Sebastián que acababa de renovar con un alcalde de Bildu o sea que era un momento muy raro para la ciudad también pero bueno eso fue así esto estas cosas pasan adelante disculpen les estoy llevando con el tiempo un poco apresurado pero una de nuestras invitadas tiene que salir para coger un tren pero ya he ensayado ya he ensayado la salida rápida adelante pues tenía que ver un poco mi pregunta como poner el acento en dar información sobre algunas cosas de las que ustedes han hablado aunque prometo que diré el pecado pero no pero no el pecador con respecto a la al utilitarismo de ciertas humanidades eh eh contaré el último el primero es ratificar que efectivamente el ministerio de cultura cuando ha estado en buenas manos soy periodista y gestor cultural eh ha apoyado a a a a buenas ideas con perdón eh que se han tenido en en el estado y me quiero referir a una de la que tanto la señora González Sinde como el señor Luis Alberto de Cuenca eh conocen la la maternidad del proyecto me estoy refiriendo a los premios internacionales Trensimos que se dieron durante diez años en Barcelona eh gracias al esfuerzo de algunos y al impulso de nuestra queridísima Ana María Mós a quien ustedes conocían eh el ministerio nos ayudó eh sabemos las complicaciones que luego llevaban eh las eh las cuentas hasta el detalle eh de esos dineros blancos pero eh eh y estamos todavía en el recuerdo muy agradecidos pero en ese curso de de andar tocando ventanillas y pidiendo dinero a veces donde uno debe y a veces donde uno no debe uno se encuentra con el otro lado que tiene que ver mucho con ese utilitarismo de ciertas humanidades a la a los que a Amelia hacía referencia verán ustedes eh un día me tocó eh ver al presidente de una importantísima fundación bancaria eh a la que evidentemente íbamos a pedir lo que los bancos prestan dinero eh y cuando llegué a una sala en un rascacielo altísimo de una gran ciudad eh española eh el presidente el presidente de la fundación eh se dedicó los diez primeros minutos en hacer gala ya que estamos en tiempos de soberbia de una eh de una de una de una de una de una exposición privada que tenía allí en la sala con digamos que una especie de pinacoteca al servicio de lo que yo le pregunté digo ¿y esto? y me dijo no esto yo es que es lo que compro para el jefe el jefe evidentemente era el el presidente del banco eh eso da eso puede dar un ejemplo de lo que de lo que Amelia entendía como utilitarismo de ciertas humanidades y la pregunta concreta un poco para los tres eh eh y que 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 es lo que pasas o que es lo que pasaría realmente en este país y le pido que vaya terminando por favor ¿qué pasaría en este país si realmente eh hubiéramos llegado eh a una ley de mecenazgo en eh en la que la cultura eh tuviera un mayor servicio de ella muchas gracias como muchas de las preguntas son más reflexiones que preguntas administrar un minuto cada uno eh de vuestro tiempo en responder lo que os parezca más eh más sugerente adelante Amelia pido disculpas por haber ensayado mi salida previamente antes de hacerla de verdad pero son las alegrías del cardiópata es una cosa que ocurre y no pasa nada me alegra enormemente haber estado aquí con ustedes y yo creo que yo señalaría tres cosas que he dicho necesitamos una buena versión común de quienes somos y que sabemos hacer es muy difícil tener esa versión sino tener sin tener un amplio conocimiento en lo que llamamos quizás humanidades en el sentido más amplio porque las claves de interpretación están en ese tipo de saberes disfrutamos además de saberes útiles eh inmediatamente útiles que también nos vienen bien pero eso tenemos que hacer vivimos en unos sistemas políticos que son los más amplios agradables y pacíficos que hayamos conocido pero tienen grandes fortalezas y también tienen fragilidades debemos conocer cuáles son las fragilidades y las fortalezas las dos cosas es decir tenemos el tiempo para ser una ciudadanía informada porque tenemos fuertes desafíos yo creo que el desafío más fuerte es el desafío ecológico es decir si nos quedamos sin donde vivir ya no hay caso de seguir y yo creo que muchas de las prácticas económicas actuales son directamente peligrosas para la propia supervivencia del planeta luego y que tenemos además un grave problema político porque tenemos un problema global y carecemos de organismos globales que puedan afrontarlo es decir no estamos estamos en un periodo dulce pero no fácil y no se nos puede olvidar esto a mi modo de ver con simplemente establecer algunas prioridades o por lo menos ordenar nuestro pensamiento respecto de ellas ya cumplimos varias de las obligaciones dianoéticas que podamos tener que no solo hay obligaciones éticas también las hay dianoéticas de pensar bien y hay obligación de pensar bien hay modo de ver esto sirve para hacerlo aunque esté propiciado por las como bien dijo Sinde por las logos que aparecen ahí yo a lo que más temo en la mesa anterior se habló de ello es a los paraísos fiscales yo ya estoy empezando a temer a nuestro dinero porque nuestro dinero se pone nervioso con gran facilidad y es muy capaz de abandonar la democracia y eso a mí me está empezando a producir temor yo creo que el esfuerzo de ciudadanía que hay que hacer para iluminar al dinero es un esfuerzo tan fuerte como el que hay que hacer para proteger al planeta en este momento porque el dinero es demasiado libre y eso es todo pues Alberto o Ángeles yo recuerdo algunas cosas de las que se han dicho voy a ser muy breve lo de la ley de mecenazgo es siempre una asignatura pendiente de todos los ministerios de cultura siempre se hace un intento de hacer una ley de mecenazgo mucho más amplia pero luego viene el ministerio de hacienda y dice que con la rebaja y es importantísimo porque realmente en otros países sobre todo de la órbita anglosajona funciona mucho mejor el mecenazgo privado porque hay muchas más facilidades fiscales y en España siempre es muy controvertido y ha habido gobiernos enteros que han nombrado a una persona para sacar adelante una ley de mecenazgo que luego no ha podido salir porque no podía salir desde el punto de vista de la oposición de hacienda en cuanto a lo de Terésimo es un personaje que yo admiré y admiro y quiero y querré siempre mucho lo que no me acuerdo yo es si cuando yo era secretario de Estado atendíamos a esa a esa petición de la del premio de Terésimo creo que sí según lo que ha dicho usted pero en cualquier caso me parece que es una empresa digna de ser atendida porque la verdad es que es un personaje fascinante y de lo demás tampoco me acuerdo ahora mismo mucho pero que pues Ángeles yo de lo del mecenazgo en cambio tengo como decía Manuel Rivas una esperanza pero negativa en el sentido de que yo creo que para tener una ley de mecenazgo primero que lo importante es que se invierta dinero en cultura da igual si viene de incentivos fiscales hay diferentes fórmulas y esto es lo de realmente el detalle lo importante es tener esa visión de Estado y de sociedad y de individuos que la cultura es importante que es estratégica que es importante tener ese respecto y ese amor por la cultura que en nuestro país falta entonces me daría mucho miedo que teniendo cuenta como suelen actuar quienes tienen ese dinero en su mano en nuestro país encima fueran ellos los que eligieran en qué se pone el dinero para la cultura casi prefiero que sea el Estado con sus mecanismos más o menos imperfectos es decir el colectivo de nuestros representantes quienes decidan dónde se pone el dinero porque si dejamos que sólo sean unos pocos los que tienen ese dinero para repartirlo y encima beneficiarse quitándose de pagar impuestos pues no sé si iban a hacer las elecciones más democráticas o más adecuadas o menos elitistas o ya me hemos dado como sea ese es mi no tienen ellos que decidir ellos tienen que poner el dinero punto la decisión viene otra vez ah bueno eso es estupendo entonces dejadme apenas 20 segundos para una información de servicio regresamos a las 6 de la tarde con dos mesas igualmente apasionantes que las que hemos disfrutado esta mañana un agradecimiento por supuesto para la organización que me ha permitido compartir con todos ustedes este diálogo tan participado y con Luis Alberto con Ángeles y con Amelia ha sido un verdadero honor por acompañaros y un mandato retomando las palabras de Manuel Rivas decía eso de la profesión más antigua del mundo pues yo deseo y espero que los humanistas no caigan en la tentación de emplearse en esa profesión más antigua del mundo que es el de mirar para otro lado gracias aplausos gracias 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 gracias